Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Para recuperar los niveles económicos de productividad y empleo que existían previo a la pandemia por COVID-19, tendrá que pasar entre uno y dos años y medio. Así lo expulsará el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien mencionó que de acuerdo a los resultados de un estudio realizado por una consultora privada, también se estima una pérdida de entre 120 y 180 mil empleos. Esto también significa un golpe económico estimado de entre los 70 mil y los 115 mil millones de pesos para los distintos sectores productivos. Dos casos de abuso policíaco perpetrados por agentes municipales salieron a la luz pública ayer. Uno ocurrido en San Luis de la Paz y otro más en Dolores Hidalgo. En ambos se percibe la desmedida fuerza que utilizan los oficiales contra las víctimas. Son dos casos que se hicieron virales tras la publicación de videos, pero hay otros más que no pueden ser videograbados y que únicamente terminan siendo documentados si es que se denuncian ante las respectivas autoridades municipales o ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Según cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos, en 2019 se levantaron 283 quejas en contra de policías municipales, siendo las más demandadas las de León, con 68 casos, Celaya, con 38, Irapuato, con 37, además de 147 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un total de 430 casos. La Secretaría de Educación de Guanajuato notificó que el inicio de clases de manera presencial para el ciclo escolar 2020-2021 está previsto para el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario instaurado durante esta contingencia por COVID-19 se encuentre en verde. Esto luego de que el próximo 5 de junio se concluya el presente ciclo escolar. El calendario prevé que será del 8 al 19 de junio cuando los docentes realicen la valoración de los aprendizajes de manera integral y compensada, así como el registro de calificaciones en el sistema de control escolar, dando a conocer a los padres de familia o tutores los resultados de los alumnos. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bani en Jaramito.